Ojo, que alta cinemática. Perros no, por favor, perros no. Estoy escuchando un rugido o algo así. Perros no. Ahí está Ada, por cierto, ahí está Ada. ¿Te murió Ada? No me afagas. Esa es la parte con la que la voy a salvar. Ya voy, Ada. Hola, Codimax. Bien, mapa. Mapa de las cloacas. A ver, por aquí había máquina de escribir. Y una cita de VHS, a ver. Aquí vamos a ver la película. ¿Será la misma que la que íbamos a concluir? Sí, es la misma. Es la misma, chat. Bueno, vemos ahí como William se baja a uno. Y pronto se bajará a... A... Kirk... Patrick. Bueno, adiós Kirkpatrick. Nos deshacemos de esto. Agarramos follete de la constructora. Ah, eso sí, ya lo sé. Esto también ya lo sé. Pero necesito tener las tres piezas antes. Ya tenemos todo aquí. Vamos a... Vamos para acá. Uy. Yo también quiero hablar desde la ultratúmba T.D.E.U. Crash Watt. Como les encanta el eco, ¿no? A lo mejor no es un problema, ¿eh? Es una característica del canal. Algo que me identifica, ¿no? Así como los bugs del juego. No es un bug, es un feature. Traemos ahora el puente. Así. Te parece a lo de Claire. Esta parte. A ver. Esta parte de aquí hay un zombie. Recordemos que... Sin la nota, ya sé que... A... Esta cosa de acá. Su respuesta. ¡Está atrás! T. Como con Claire. Espérate. Dos, doce, ocho. Ocho. Listo. Dame... ¿Qué me daba esto? Puebladas. Ah, no. Es un... Oh, mira tu culeta para escopeta. ¿Y ahora qué? ¿Eso qué hace? Bueno, no sé. Lo hace más fuerte. ¿Ok? Hay una hierba azul. Para la verdad, la hierba azul casi nunca lo utilizo en este juego. Así que para qué lo voy a agarrar. Es que ese zombie se va a levantar por eso. Uy, espérate. Por ahí no. Por ahí todavía no, chat. Primero quiero ir a la izquierda. Para ver qué puede haber por acá. Sé que ahí abajo van a haber zombies. Estos son hierbas rojas. Y tengo la verde. Me será útil. ¡Eh! Herramienta ya. Esto es buenísimo. Otra tarjeta. Nota de Claire. ¡Uy! Esto es nota de Claire. Esto es nuevo. ¡Leon! ¡Leon! He tenido que dar un rodeo para ayudar. A una niña que he encontrado. Si no la salvó, no quiero ni pensar lo que ocurría. Lo que ocurriría. Sigue tú. Ya casi estás fuera de la ciudad. No te preocupes por mí. Lo conseguiré. Lo prometo. ¿Claire ya se fue por la tranvía? Pulse la ID. Requerida para acceder al tranvía. O sea, Claire ya habló con la doctora y ya están en el laboratorio. A ver, ¿qué es esto? Acuse del recibo. Ah, esta cosa ya sé que es. De hecho, es lo que acabo de hacer. Es lo de la caja fuerte. Ok. Entonces, ahora vamos a matar a algunos zombies. O sea, el azul cura el veneno, pero es que casi nunca se envenenó. De hecho, no me acuerdo de ser envenenado con Claire. Nunca usé el azul con Claire. ¿Acaso había alguien que me envenenaba? Supongo que sí, ¿no? Pero nunca fui envenenado con Claire. Uy. Ok. Hola, compa. ¿Cómo están? Muere, basura. Listo. Por aquí no pasa nada. Tú quédate quieto. No te levantes. Tú no jodas. Ya, sigamos. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Aquí podemos usar esto que acabamos de conseguir. ¿Qué lo usé? O sea, sí lo usé, pero no lo usé porque estaba envenenado. O sí fue envenenado. No me acuerdo. O sea, en el 1 sí lo usé. En el 1 sí. ¿En el 2? O sea, en este. No me acuerdo. Y por aquí. ¿Puedo bajar? Sí que puedo bajar. ¡Ay, no! Ya sé qué es esto. Tengo la llave. Otra vez, man. Han vuelto, chat. Han vuelto. Están furiosos, ¿eh? No, esto está roto. No puedo pasar por acá. ¡No! Sí, recuerdo que una de las carnes con host envenenó. ¿En serio? Entonces sí la llegué a usar. De hecho, aquí la vamos a ver otra vez. A ver, ¿tengo hierba azul? ¡Lo tengo! ¡Ahora no tengo hierba azul! ¡No! Ahora cuando más lo necesito. La nada salvadora, tampoco. Esto, el paso por aquí fue muy peligroso. Casi muero la otra vez. No sé cómo viví, pero... No, para mí. No quiero igual, así que mejor la guarda. Ayer va. Verdad de que... ¡Ay, Dios! Me asustó eso otra vez. Me asusté. Marítito juego con... ¿Qué ha sido eso? ¡Un bicho! Iba a saber más. Pero más grande. No voy a decir sí. A lo mejor sí, pero no creo. Ahí no. Ahí hay uno. Vamos a dispararle. Dijeron que ahorre balas por esta sección la otra vez, pero... No. No. Espérate, espérate. Sí que puedo ahorrar balas. Sí que puedo ahorrar balas. A ver, atácame. No ataca, no ataca, no ataca, no ataca. ¿Qué haces? Ah, así me venena. Si me la haces aguardar, me venena. ¿What the fuck? ¿Qué? Ah, la... Bota cosas en el suelo. No, entonces... No, estaba envenenándome. Estaba lanzándome huevadas. ¡Atácame! Usa tu brazo de mierda. Ya bien, buen ataque. Bueno... No, sí me golpeó porque hizo doble ataque. Nah, ya me mató ya. Nah, ¿tengo la espada? No, me voy a envenenar ahora. No, tengo la espada. Ya bien. Quiero evitar... Quiero evitar hacerle... Lanzarle mis... Mis... Mis balas. Porque me dijeron que ahorre balas. No sé para qué. ¿Para qué era? Ya me olvidé. Cuidado. A ver, atácame. No, ya no tengo nada. Ahora sí me va a envenenar. Ah, ahora sí me envenena. Envenenado. Bien. Hablando que no había sido envenenado nunca. Ahora sí soy envenenado. No puedo moverme. A ver si así no me ataca. Ey, con un bala de... Con un bala de escapete era suficiente para estonearlo. Lo hubiera hecho... Eso, ¿no? No, ya estoy muerto, chat. Wow. Creo que me maté, ¿eh? Creo que me maté. Sí, me mató. Wow. Wow. Ya estaba muerto. Es que es invenenado más. No peligro. No puedo ver qué pasa. Primero voy a pasar esta parte y ojalá no muera esta vez. Dios mío, ¿qué ha sido eso? No lo preguntes. A ver. ¿Quién te ha dado tanto daño como antes? Ya. Ahí, cuando haces ataque, uno lo puede esquivar. La otra vez nunca lo hizo. Lo hizo solamente la primera vez. A ver si ese lo hace más rápido. Mira, estoy aquí. Hazme tu ataque. No lo hace. Es que no lo hace. Qué rabia. Ahí está, sí lo hizo, sí lo hizo. No, pero no seas dañado. Y el otro está atrás. Nah, ya me agarró. No, no me agarró. Menos mal. Dios. Quité el otro zombie que me jodió la vez pasada. Ya, le quito la cabeza. Ya, pasé, 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 pasé. Vamos arriba, pasé. Vámonos. Me dejé cosas. No me importa. La cosa es que pasé. Listo. ¿Por qué escucho algo? ¿Aquí hay un zombie? No recuerdo. Aquí estaban la reina y el rey. Esta parte, por suerte, la fue con clear. Así que se me hace más fácil. Esto no es nuevo. Ya. Agarramos la reina. Ahora vamos. Por aquí. Por aquí debería estar el rey. Zombie que va a joder. Ya, lo malo es que tengo un espacio. Voy a combinar esto con esto. Con esto así tengo más espacio en el inventario. Me caigo. ¿Dos? No habían dos aquí. Menos mal esto matando un golpe. Ya, bien. Perfecto. Ahora vamos por... Espérate. Esto debe estar aquí. Esto sí debe estar aquí. ¿Recuerdan? Aquí me quedé atrapado mucho tiempo con clear. Pues ahora con Leon lo hago rapidísimo. Porque intentando estar atrapado aquí, pues... La cosa... Desaprende. Mejoramos. Uy, es esto. Espera, esto no es. ¿Qué cosa es esto? Lanzallamas químico. Esto no es el arma eléctrica. Con que tuvimos con clear. Es un lanzallamas. Tiene 400 de balas. Esto me lo voy a guardar para jefe final, creo. Y a ver cómo salgo de aquí. ¿Cómo era esto? ¡No! Perdí la magia, chat. Ya, tengo que llevarme esto. Ah, ya lo tengo en mi inventario. Ah, no podía sacar la reina porque estaba justamente con el inventario lleno. Entonces... Va a gastar esto más de la cosa ya. Es lo que he hecho. Vamos a... Vamos a... Irnos para aquí. Ponemos la reina. Ponemos aquí el rey. Tenemos que llegar aquí con ambas piezas. Ahora agarramos la reina. O la dama. Y nos vamos aquí con el... El rey. Ya. Ahora hay que regresar por la misma zona, pero hay un atajito. Así que no va a ser tan complicado. Igual debo evitar que me coman. No tengo tantas balas de escopeta como antes. Le he gastado mucho. Bueno, a darle. ¡No! No, para que me... A ver, tengo que ir rápido por aquí, por la izquierda. Corre, corre, corre. Están lejos, están lejos, están lejos. Me sirve, me sirve, me sirve. Están lejos, están lejos. Paso... Paso libre, ¿eh? Paso libre. No, cuántos... Cuántos cascos de trabajadores. Ya, espero que no haya nada raro. ¡Olé, va a ser pronto! Tengo... Tengo un cuchillo. Tengo un cuchillo. Ya, eso lo estoño. No me jodas. Ya. La otra escalera. Aquí. Ya, bien. Como es que gastamos muchas balas. ¿Puedes tener los emotes de la suscripción en el VIP? No, no. Eso no sucede. Sería genial, ¿no? Pero... Para casa. No, no. Hacé dos balas. Y creo que ni lo maté. Porque no le taqué la cabeza. O sea, dos balas y ni lo mato. Eh... Palanca de vertedero. Está atrás mío. Me quedo sin balas de escopeta. O sea, no me gusta cómo... Se das todas las balas aquí a lo tonto. ¿Qué es esto? Pero nada. Ni nos preocuparemos por lo que venga más adelante. En caso me falten recursos... A puro cuchillo nomás, chav. Bueno, antes de irme. Es importante usar la llave que tengo para... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Garrar! ¿Por qué? Prefiero a William, sinceramente. William estaba por ahí, pero no jodía tanto. Solamente jodía a sus combates de jefe. Me perseguía por todos lados, esos bichos. ¿Dónde estás, William? Ayúdame. William, hi. A ver, ¿dónde estoy? En esta zona. Regresó la tranvía. Me voy a la sala de control. Y de hecho, por aquí llegó la... Cerradura con dial. Eso nunca lo pude hacer. Pero por ahí estaba... Quiero usar esta llave. Esta llave es importante. Porque ahí me daban más balas y pólvora. ¿Cómo que arrojan cosas raras a lesahue? A lesahue arrojan de todo, chav. Voy por aquí otra vez, ¿ok? Quiero ver una cosa. Rápido. El Resident Evil código Verónica sí entra en la cronología de los juegos enumerados. Pero yo no me alcanza el tiempo. Lo probaríamos con un spin-off. O un resumento guapo de un youtuber, yo que sé. No sé, que no me alcanzaría el tiempo. ¿Verdad? Ahí está, LOL. Aquí está. Lo único menos que no sé cuál es. ¡Oh! Voy a poner DSP. La vieja es confiable. No hay D. ¡No hay D! Entonces... Nah, no sé. No tengo ninguna... Ninguna pista, ¿sí? No. Bueno. Bueno, bajé por aquí. Lo que encontré fue... Esta zona. De hecho, ya podría... Voy a quitarme de encima al rey y la reina, entonces. Ya que estoy aquí. De hecho, por aquí están las otras puertas. Me va a ser útil. Luego lo hago, luego lo hago, ¿ok? Seguramente voy a ver una nota por ahí. Aunque me hayan dicho la clave, que no sé si me la están diciendo ahorita. Buscaré... Solamente le abriré si encuentro la contraseña en un... En un este... En una nota de papel. Esto sí, ya sé cómo es. Falta la torre. De hecho, voy por allá porque por ahí están justamente las puertas que puedo abrir con la llave que tengo. Y, espérate. Debería dejar algo... No. No, la granada no la voy a utilizar. Miendo. Sí la puedo utilizar como defensa para los que me agarran. Y no les hago. De hecho, hay uno. Me puede joder vivo. Por aquí creo que está la parte del... Ay, sí. Por aquí está. De hecho, aquí está el zombie que no maté del todo. Se va a levantar, ¿verdad? Ah, no se levantó. Sí la maté. Que no se va. Bueno, por aquí está la... No, ya no está. Ya no está. ¿Dónde estás? No te hagas el loco. He vuelto. Y estoy furioso. No lo encuentro. Bueno, hacemos la herramienta por ahí, por aquí. Ya tiene lanzallemas. Oh, ¿verdad? Deberí dejar el lanzallemas. O sea, las células no las voy a utilizar ahora. Siempre voy a utilizar otra cosa. Ya, va a las escopetas. La escopeta es la mejor. No tenía bala de escopeta. Ya, no. No, me quedo sin bala de escopeta. Dance99, saludos. Ya, este es un atajo. Perfecto. Para este zombie se va a levantar. Quizás no. Rollo de película. Bien, espacio. Esto viene genial. ¿Algo más? Vamos por aquí, ¿ah? Bala de pistola no viene mal. Ya, voy a abrir esta puerta. Vamos por aquí. Ya, aquí lo bueno es que hay puertas que puedo yo abrir con la llave que tengo acá. Y aquí van a haber objetos hermosos. Como por ejemplo... Bueno. Vamos aquí acá. Nada. Está bien balas, balas. Me encanta. Pero de escopeta, por favor. ¿Qué es esto? Ah, lo puedo empujar. Ah, este es un... ¿Recuerdan que este era un megatajo? Esto era un megatajo. Esto. S. Z. F. ¿Por esto? Oh, esto era para algo de Leon. Por eso me decía cuando yo encontré este follete con Claire. No sabía qué significaba porque no encontraba nada. Era para Leon. Porque aquella cerradura con Claire era imposible acceder ahí. Y yo sé que era imposible acceder ahí. No creo que se podía acceder. Pusemos esto para agarrar el atajo. Quién sabe cuándo lo podremos necesitar. Me gustan mucho el 1, 2 y el 4. La verdad. Me gustan demasiado. Lo único malo del 4 son las cajas ocultas que hay. Algunos son muy injustas. Y el 1 me encanta. Y si... El 1 y el 2 para mí me gustan mucho porque, bueno. Tienen un buen reto y son puro plataformeo. Pero el 2 me gusta un poquito más porque tiene un poquito más de movilidad. Ya saben, el deslizamiento y el... El deslizamiento y el agachar. Todo eso me da más... Más este... Más control sobre el personaje. ¡Oh! Esto es... ¡Oh! Esto ya sé qué es. ¡Oh! ¡Oh! Pero, ¿dónde está mi baúl? ¡Mi baúl! Eso es para... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El emblema? No sé. Nah, ¿dónde está? Ah, creo que es por aquí. Creo que es por aquí. Para mí, CTR. Bueno, CTR, claro. CTR también, también. Lo que pasa es que usé CTR, yo en la niñez no la disfruté mucho porque los bots eran muy fáciles y no había online. A mis amigos les ganaba fácil porque no sabían derrapar. Y... Y... El remake, pues... El blue. Un momento, un momento. Ya que estoy aquí, ahora aquí. ¿Yo qué quería hacer? Agarrar el emblema. Voy a dejar... Voy a dejar... Tengo el rollo. Ese rollo creo que nunca lo... A ver, vamos a ver qué carajo trae el rollo. Creo que esto nunca lo hice la vez pasada, ya que estoy aquí. Ya, a ver. Rollo. He hecho un montón de cosas por ti. Dime que eres algo interesante. Voy a poner la luz porque quiero saber qué pasa si lo revelo así. A ver. Rollo de película. Escondite. ¿Qué? ¿Un escritorio? Escondite. O sea, aquí... Aquí hay cosas muy importantes. Si encuentro esos escritorios, me darán recompensas. Es lo que yo supongo que es. Ahora, no me acuerdo. Evidentemente. Uno me suena más o menos donde puede ser. O sea, el de arriba me suena un poco, pero el de abajo no. A ver, voy a intentar buscar un poquito. Y si me demoro mucho, pues ya lo dejo. Creo que está en la mansión. Yo quiero ir a esa puerta que está al otro lado. O sea... Al frente. Lo único malo es que si yo... Lo toco, me va a atacar. O sea, es ciego, pero no... No es imbécil. ¡Mere basura! ¡Pincho! ¡Uno por uno! ¡Venga, mira! ¡Larva! ¡Muestro! ¡No importa! Ya, listo. Las balas están para usarse. Ya me llegan. Me llegan altamente. No, tú no. Ya no quiero hacer más balas. Ya, listo. Lo único malo es que estoy seguro que esto me va a afectar después. No tengo llave del corazón. Ya, ¿aquí? ¡No! Aquí no hay ningún escritorio. Pensé que era aquí. No debí gastar las balas. ¡No! No debí gastar las balas. Pensé que era en la sala de operaciones. Bueno, aquí hay balas. Mira, toquen. Puede estar en la sala de registros. Aquella foto. Luego oficina. O sea, tengo que ver muchos escritorios. A ver, aquí. ¿Cómo es la foto? ¿Cómo es la foto? Una radio. Y un teléfono. A ver. No hay radio ni teléfono. No. No. ¡Teléfono! ¡Teléfono! No, pero obviamente no es. Eso es negro. Y eso es marrón. No, no. Aquí. 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 Es aquí. Es aquí. El teléfono y... Ah, está al revés. Lo tomaron al revés. Ok. ¿Es aquí? Está en los libros y el teléfono. Y el móvil se parece mucho. O sea, está... Aunque está en una posición diferente. Está en los libros, el teléfono... Bueno, el vaso no está. ¡No está el vaso! ¡Pónganle un vaso ahí! ¡No! ¡No! ¡Pónganle un vaso! No, no, no. No es, chat. No es. Yo no quiero más porque hasta hay muchas balas. Sé que hay un jefe. Luego de... ¡Eh! 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 ¡Radio! ¡No! ¡No hay radio ni teléfono! ¡Eh! ¡Pumpazo! Pero no hay radio ni teléfono. ¡Nah! ¡A través! ¡Basura! ¡Basura! La zona no me sirve. Ni radio ni teléfono. ¿Quién no pone una radio ni un teléfono en su oficina? Ni siquiera para que me ilusion... A ver. Espérate, espérate, espérate. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Un teléfono! ¡Me sirve, me sirve! ¡Oh! ¡Histabundo! A ver. ¿Qué me das? ¡Una caja! ¿Para eso? ¿Qué hace la caja? A ver, la puedo abrir. A ver, ¿qué? Hay algo adentro. A ver. No me digas que necesite una llave. Menos mal. A ver. Mira Reflex. Una pieza a medida para que... El arma que tengo permita apuntar como un rayo. O sea, para que ahora pueda apuntar con... Bueno, para que tenga más precisión. ¡Mmm! ¡Bueno! Yo quería balas. Yo quería balas infinitas. A ver. Ya tengo uno de los dos. El otro es la radio. Unos vasos. Parece un cuarto solitario. Aquí el cuarto. Ya. A ver. Aquí puede ser. No. Así no es el mueble. Es diferente. Y no hay una radio. No me sirve, chat. Aquí puede ser. Pero aquí vi un leak que recuerda. O lo maté. ¿Está ahí? No, pero... Sé que el leak está ahí. Pero está aquí la... El mueble. Quisiera verlo nomás. La puerta se cerró. La puta madre. El mueble está aquí. Hay una radio. No. Aquí no hay. No hay, no hay, no hay. Me voy. Me voy a leakar. Tú sigue con lo tuyo. No hay ningún mueble con radio. Así que yo... Paso piola. Tú sigue por ahí. Gruñendo. Sin razón aparente. Bien. Aquí vi otro mueble que podía abrir. ¿En serio? ¿Por qué no se agarró el maldito? ¿Por qué no se agarró cuando... Cuando... Bueno. Bueno. Eso es aquí abajo. ¿Ok? ¿Y para qué quiero otro rollo? Para que me muestre más... ¿Qué otro cajón oculto? Nah. Voy a estar dando más vueltas por el mapa. Acá ahora van a poner, no sé... Un monitor. Bueno, si es un monitor ya sabemos dónde es. Veamos. ¿Qué me trae este rollo de película? ¿What? Es una foto de Jill. Esa es para los no cristianos. Nah. ¿Qué les pasa? Es Jill, ¿no? ¿Es Jill o me parece? ¿O soy loco? No sé quién es. Pero dice RPD. Eso es lo importante. A lo mejor. ¿RPD? Es Rebecca de R0. ¿Rebecca? Rebecca habrá aparecido en la historia con Chris, ¿no? Yo no fui a la historia con Chris. Bueno. Entonces Rebecca... Sabemos que Rebecca de R0 sigue viva. Del 1, perdón. ¿O del 0? Ah, no. Es del 0, entonces. Si es del 0. Eso no lo juego todavía. Bueno, vámonos aquí. ¿Cómo regresamos más rápido? Por abajo hay zombies, así que no me gusta. Vamos por acá, más seguro. Lástima lo del otro. Sé que lo podríamos encontrar, pero... Obviamente lo apuntaríamos. Sí. Tarde o temprano. Así que vamos esperando por todas las zonas. Pero quiero acabar el juego hoy, así que... Para adelante, nomás. El emblema... Pongo un spray. Y el emblema... ¿Dónde está? Aquí está el emblema. Vámonos aquí. Y ascensor. En esta zona... Queda el último cajón. Que seguramente es algo muy interesante. Porque para agarrar ese objeto que acabo de agarrar. Que es la mejora del láser. Tuve que agarrar un rollo que estaba lejos. Regresar a la comisaría. Y ir por zonas que ya pasé. El otro debe ser... El otro también debe ser muy bueno. Pero... Pero si es una mejora... Seguramente no creo que sea de escopeta. La escopeta ya tiene tres mejoras. La pistola apenas la voy a utilizar ahora. No sé. A lo mejor... Yo prefiero muchas balas. A ver, ¿esto me dará muchas balas? Espérate. Ya. Toma esto. What the fuck? No cabe. Tengo que poner un USB, creo que. Ahora sí. Insignia Stars. Ahora sí. ¿Son balas o qué es eso? Son mejoras, ¿verdad? Cañón largo. Nah, son... Genial. Ahora ocupa... Ocupa más espacio. Mejora. Espectacular. Bien. 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 Ahora esta arma... Ocupa más espacio. Tiene un rayo rojo. Bueno. Bueno. Con eso hace más daño y menos retroceso. Más largo que con un rayito rojo. Así alerto a los zombies. No me sirve. No está bien bueno. Supongo que será más útil. Debería serlo, ¿no? A lo mejor el rayito rojo hace que en plan gato ellos se lo queen. A ver, ya. Tenemos esta sala abierta. Hay otra que también quiero explorar. Que está por aquí. Y... Con esto... Quitaremos esa llave que tenemos acá. A ver. Con esto. Esta llave ya es inútil. Y aquí hay pólvora. La grande. Espectacular. Y también... Uy, esto es buenísimo. Porque con esto yo la combino. Y me dan bala de escopeta. Sí señor. Estamos de vuelta. Chat. Nada más. Solo usas dos cosas. No me jodas. Nada más. Bueno. Aquí hay un monstruo de hecho. Vamos a llevarnos esto. Y ahora sí. Sacamos de las alcantarillas. Si el juego me lo permite. Uy. Con la puerta la puedo empujar. Genial. No. Entra. Entra. Leo. Leo. Ha. No te voy a sacar. No te voy a sacar. No te voy a sacar. Ya. Ya. Ahora hay que regresar. A... ¿A dónde? ¿Aquí? Bueno. Porque hay muchas cosas aquí. Ahora tengo que ir por acá. Vamos por aquí. Espero que no aparezca otro ese. El monstruo ese. Por favor no aparezca. Me da asco. De solo verlo. Está a la derecha. Ya bueno. En plan William. Aquí he metido a los zombies. Así que no me van a joder. Bien. No hay zombie ¿verdad? No hay zombie. Me sirve. Vamos. A... Guardar... A ver. Si viene en combate contra jefe. Así que. Por si acaso me pondré la lanzallamas. Por si me faltan balas. Me voy a poner... Esto. La hierba mixta aquí. Lo voy a acompañar con esto. Primero vamos a hacer el paso. Y luego guardo. ¿Ok? Veamos. Si yo recuerdo... Vamos. Primero. Primero. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde va? Allá. Ahí va el caballo. El caballo está ahí. Si el caballo está ahí. Luego. Aquí va el peón. Y el peón está ahí. Ok. La torre está cerca del caballo. Pero no encara a la reina. El reino está al lado de la reina. Pero encara al caballo. Justo al final. Y el caballo no obedece su marca. El caballo no obedece su marca. What the fuck. Es diferente. Esto no era así. Ok. El caballo no está aquí. La torre está cerca del caballo. Pero no encara a la reina. El reino está al lado de la reina. Pero encara al caballo. Bueno. Primero. Lo malo es que no sé en qué posición están. Está cerca del caballo. No encara a la reina. Aquí el caballo. Encara al... Encara al rey. Y el reino está al lado de la reina. Por lo tanto aquí dejo el... No sé qué es esto. El alfil. Y... ¡Ya está! Me sirve. Me sirve. Perfecto. Perfecto, chat. Ya. Ponga sus... Sus lío en tada, chat. Ponga sus lío en tada. Se viene jefe, ¿ah? Es más. Como se viene jefe voy a guardar. Por eso tengo el lanzallemos aquí conmigo. Ya. Se viene el combate contra jefe. No tengo muchas balas. Pero tengo lanzallemas. Así que no estamos tan mal. ¿Y qué es esto? Yerba azul. Bueno. Por aquí puede haber otro objeto. Debo estar atento, chat. No puedo hacer esto porque falta electricidad. En teoría la otra... Necesito electricidad. La otra vez aquí apareció William. Pero William no... Hasta ahora no nos hemos enfrentado a él. Entonces, ¿quién me va a aparecer? ¿Mr. X? Nadie está muerto. Mr. X. Entonces... Bueno. A lo mejor aparece William por primera vez. Y asunto arreglado. No acuerdo cómo hacía esto. Así que... Vamos a ver... Era... Creo que era... Y sí. Bueno. Aquí aparece un monstruo. Así que ya estoy preparado. ¡Ahí está! ¡Es William! Se aparece. Igual. ¡Dios! ¿Cuánto vida tengo? William, compa. No, no me deja matarle. ¡Dios! No puedo matarle si sigue así. ¡Ahí! Ya está. Con esto es más que suficiente. ¡No! ¡Me estoy quemando! ¡What the fuck! ¡No! ¡Morí! Bueno. Me había olvidado que... Que esos ataques provocaban incendio. Aquí se viene nuestro... Compa William. Vamos a poner... La escopeta. ¡Es el problema! ¡Dios! Lo sacó muy rápido. No puede ser. Ya le hice daño. Tendría que venir. Ahí viene. Tengo... Tengo granada. Tengo granada. ¡Toma esto, William! ¡William! ¡William! A ver, si me sirve de algo. El rayo rojo. ¡Se lo pasé por los huevos! ¡No! ¡No! Bueno, por suerte no me hace tanto daño. No le hago nada, chat. Vámonos de aquí mejor. Corre, corre. ¿Está vivo? Tengo dos granadas, aunque... También no es que la hayamos lanzado muy bien. ¡Ni, ni, 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 ni! Verdad, la trampa, la trampa, la trampa. ¿Recuerdan cuando Miller dijo... Preparaste para... No, no recuerdo qué dijo, pero... Al final se mató sola. ¡Hola! ¡Au! ¿Cuánto avión tengo? Si será... Gracias, por fin. Mejor uso... Mejor uso pistola, ¿ok? Ya, es... Manquísimo, manquísimo. A ver, ¿qué te parece esto? Uy. No estoy en peligro. Me hace muy poco daño. Ven aquí, ven aquí. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Noooo! ¡Otra vez! ¡No! No puede ser. No. No. No puede ser. Y voy a... Ah, no. Desde aquí hay checkpoint. No es cierto. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Tengo vuelta por aquí. No pasa nada. Esquivamos. Lo bailoteamos. Con el Mr. X. Ponemos... ¡Ey! ¡Todavía no puedo! Voy a poner el botón, compa. Ahora sí. ¡No! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡Ven aquí! Ya, ahora sí. ¡Adiós! Todavía no... No muere. Son dos golpes. Son dos golpes. Son dos golpes. ¡Ey! Secadora. ¡Luchío! ¡Dios! ¡Cura, cura, 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 cura! ¡Spray! ¡Está loco! ¡Uf! ¡What the fuck! Matacó con el otro brazo. ¡Eso es trampa! Solo... Ya no importa, no importa. Ya está. Tengo que dejarlo aquí un buen rato. ¡Ahí viene! ¡Adiós! ¡Listo. ¡Listo! ¿Qué, todavía no? No me jodas. ¡Muere ya! Bueno, en verdad, en verdad, William no muere. Solamente lo botamos de ahí. De ahí huevo furioso. Pero ya lo botamos. Nos sacamos de aquí y seguimos con la aventura, ¿ok? Bien. Había cartucho de... Esperemos que sea la última vez. No, no va a ser la última vez. No va a ser la última vez. ¡Listo! ¿Solo dos? Bueno. Ahora yo... ¡Ay! Convenientemente aquí hay un camino. Eh, un atajo. Y ahora sí, vamos por Ada. A ver qué nos dice la cinemática. Aquí otra vez la mamá se disculpa con su hija y lo lleva al laboratorio. ¿A mí me pasó lo mismo? ¿Aida? No creo. No puedo sacarlo. No sé si lo mejor sería. Sácalo. No puedo caminar así. Vale. ¿Dónde irá? Ya. Puedo yo sola. Solo relájate. Hola, ahora. Bueno, ¿qué hacemos ahora? La tranvía. Vete de aquí ya. Mientras puedas. Te hemos salvado. No voy a dejarte aquí. Menos así. No lo entiendes. Es aún peor de lo que pensaba. No te vas a librar de mí. No te vas a librar de mí. Me ayudaste. Me toca a mí. No sabía que llevábamos la cuenta. Él se la devolvió. Apóyate. No te pases, novato. Vale. Lo intentaba. Ten cuidado. Vaya, vaya. Y todo en su primer día, ¿no? Supuestamente. Ah, ¿verdad? Recuerdan que con... Que con Ada conseguimos... La pulsera, justamente. Bueno, justamente la pulsera esa, este... Tenía Sherry. En este caso la cogió Ada. Y con eso podremos ir a la tranvía. Vamos al laboratorio. Y lo que es la última zona del juego. Las alcantarillas, aunque se parecían mucho en varias partes, igual estuvo muy diferente. Bueno, tú. Ahora, como ella está débil, no creo que pueda pelear. Así que voy a estar sola igual. Estará descansando. No sé qué estará haciendo en el laboratorio, pero... Que tiene el hombro. Peor de lo que parece. Vaya, par. Ambos con un pie en la tumba. Pregunto sobre mi hombro, pero estoy cargando una escopeta como si nada... O sea, yo... Me herí del hombro, pero estoy aquí normalísimo. No siento ningún daño. No sé esto, ¿verdad? No sé esto. Si le disparo a Ada, sale un mensaje de que perdí. Con eso deberíamos llegar. Ah, no me deja. No me deja, me quita, pero si hay un momento no sé si puedo dispararle. Ya estamos. Llegamos, chat. Última zona del juego, el laboratorio. Hemos vuelto aquí. Oh, no. También van a volver los monstruos con... De plantas. Con Claire. Con el que no volvamos. Tú ten fe, tú ten fe. Bueno, adiós. Ahí son las rojas. Sé que me dejé algo, pero no importa ya. Uy, ¿eso qué? ¿Eso eran balas? ¡Eso eran balas! ¡No! ¡No! La magnum todavía de esto. Nah, ya fue. Vámonos aquí. ¿Puede? ¿Sabes una cosa? Estoy deseando que el FBI asalte el cuartel de Umbrella y los detenga a todos. Y yo, pero no lo olvides. Este no es tu trabajo. Este es un caso federal. Cuando tengamos el virus, continuaré sola. Pobre Leon. Leon. ¿Confías en mí? ¿Confías tú en mí? La verdad, de no hacerlo estarías muerto. Ya. Pensé que me ayudarías. Y así fue. Si consigues el virus, me aseguraré de que nada de esto vuelva a pasar en Raccoon City. Eida. Lo acabas de decir. Es un caso federal. No tengo autoridad. Leon, mírame. Ahora soy una carga. Eres mi última esperanza para cerrar este caso. No voy a dejarte aquí. ¿Y si necesitas ayuda? Así que por eso en el 4 hay mucha tensión también. Estaré bien. No te preocupes. Así lo convenció, así lo convenció. Debo llegar al final. Y quiero volver a verte. Funciona. Tengo muchos planes, créeme. Próxima parada, Nest. Bueno. ¿Vamos a estar solos en el laboratorio? Ven. Por favor, no queda tiempo. Lo necesitarás. Vale. Leon. Leon, help. Cuento contigo. Lo sé. En su primer día todo esto, chat. En su primer día todo esto. Leon, Leon ganadísimo. Y. Tenemos la pulsera nivel 1. Visitante. Me olvidé, aparte de la Magnum, que tenía un código para la cerradura que estaba arriba. O sea, que me he dejado muchas cosas atrás y estoy sin balas por eso. No estoy bien, pero. Lo bueno es que ya me conozco la zona por Claire. Aunque las alcantarillas cambió más o menos con Leon. Y el laboratorio seguramente también. Bien. A ver, ¿qué hay paul? Lo voy a dejar, yo creo que lo voy a combinar esto con... Que fuera para ser Leon en este momento. Digo, Eida, sí, Eida. ¿Qué te pasa acá? No, no. El cristianismo se pierde. Ah, laboratorio otra vez. Yo pensé que esta zona me iba a encantar. No es que no me haya gustado con Claire. Pero es que esas plantas me molestaban mucho. Esa zona de todo.